Desde la década del 70, que se conmemora el 22 de abril como el Día Mundial de la Tierra, como día que invita a reflexionar acerca del compromiso que tenemos con el planeta y es lo que invitamos a hacer a todos los vecinos y vecinas de la ciudad este día, difundir lo que es la conciencia y la responsabilidad que tenemos con el medio a que gestionen correctamente sus residuos, que participen en los proyectos que está impulsando el municipio para tener una ciudad más sustentable, todos desde puntos de vista distintos podemos colaborar para que la ciudad sea más sana y así pueda mejorar lo que es la calidad de vida de todos. Tenemos como pilar fundamental lo que es el tema de residuos, que es una de las problemáticas más grandes que tiene que enfrentarse la ciudad. Estamos invitando todo el tiempo a separar en origen, estamos llegando con un plan de volquetes a los distintos barrios, estamos llegando con un cuerpo de promotores que facilitan la información para que todo el mundo pueda participar. Después estamos con proyectos de deforestación, estamos trabajando con el sistema lagunar de la ciudad de Trelew, comenzando con proyectos con el CEMPAT, el CONICET, estamos trabajando con lo que son las casas de altos estudios de la ciudad para también impulsar proyectos del lado de la investigación. Estamos favoreciendo lo que es la economía circular con la participación de las distintas cooperativas que hay en Trelew. La situación no da para más y dentro de poco se van a ver los primeros cambios, pero lo bueno es que se está comenzando a tomar conciencia, a tomar responsabilidad. Es hora de cambiar y estamos invitando a todos a hacer el cambio por uno mismo, que siempre arranca por uno mismo. Tenemos que tomar conciencia de que tenemos una sola casa y así como cuidamos nuestra casa, nuestro hogar personal, tenemos que dedicarnos a cuidar el planeta. ¿Cómo arrancamos cuidando nuestra ciudad? ¿Cómo cuidamos nuestra ciudad? Y separando nuestros residuos, haciendo un uso eficiente de la energía y del agua dentro de nuestros domicilios, apoyando la limpieza de los lugares públicos y tomando actitudes y conciencia de difundir el mensaje. Es compromiso de todos.